Aquí tenemos a mi hermanito menor Disfrutando de todos los bellos de este país, ¿verdad hermano? Sí, mi amigo Te felicito ¿Y para dónde se fue la niña? Aquí soy ¿Tú no tienes una hermanita? No Ah, pues la mala suerte que yo tengo Por fin se aclaró que es mamahuana, no es marihuana No Es una bebida Diferente palo Diferente palo que me pone a mí fuerte Para poder coger detrás de esa joven Una niña, una microchita Oye, va, hay que llevarnos mamahuana para allá Sí, no es marihuana No es marihuana para allá, nada, no es marihuana Lo voy a llevar UN SALUDO AÍ. UN SALUDO A TODOS MIS AMIGOS EN NUEVA YORK. EL AMIGO ES DE FAMILIA POR ALLÁ. Y AMIGOS. YA TIENEN OTROS AMIGOS MÁS. TU NOMBRE? NAIROBI. AQUÍ ME QUEDO YO. ME VOY A QUEDAR AQUÍ. NO REGRESO. ¿TÚ REGRESAS? NO, YO ME QUEDO AQUÍ. ¿QUÁS SON LAS MEDIDAS? 40 Y TRAS. ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS? 43. CUIETE MUCHO. Jajaja.